Estamos acá nuevamente con Big Sur, con Ignacio Paxiart que nos dio una entrevista en fines de marzo, cuando el mundo se veía caer en pedazos y nos pareció muy interesante volver a tener una entrevista ahora, ya mediados de junio, ya que muchas cosas han pasado desde entonces. Yo recuerdo que Ignacio tú nos habías comentado que creías que el mercado iba a tener un repunte importante, cosa que en ese momento parecía bastante incierto que se lo pudiera dar porque en ese momento estaba cayendo todo y fue interesante ver que en parte pasó eso que tú decías. Y ahora nos acompaña también Felipe Torres que es un economista que trabaja en Big Sur hace algún año o algo así, capaz que Felipe nos puede comentar un poco más sobre su trayectoria en un minuto por lo menos para traerlo a nuestra entrevista. Claro que sí, perfecto Diego, muchas gracias. Efectivamente llevo trabajando un poco menos de un año en Big Sur con Ignacio, básicamente haciendo análisis económico y estrategia de inversión. Antes de eso trabajé dos años como asesor financiero para clientes de banca privada en el Banco Santander que era acá en Miami y anterior a eso vivía en Colombia y trabajaba en Colombia, haciendo exactamente lo mismo, haciendo asesoría y estrategia de inversión para clientes de banca privada. Al igual que Ignacio, tengo un MBA de NYU, de la Universidad de Nueva York, con especialización o con enfoque en mercados e instrumentos financieros. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros queremos que nos expliques un poco si estamos yendo a un mundo financiero nuevo a raíz de la crisis provocada por la pandemia. En la crisis de 2008 hubo cambios importantes en las reglamentaciones de los bancos, etc. Y ahora vemos que en este caso las reservas federales, los bancos que manejan la emisión monetaria han sido muy activos en que esta crisis en la salud no afectara a la parte financiera. Y hemos visto que han emitido una cantidad de dinero que creo que nunca en la historia se vio. Y me pregunta es, bueno, si a raíz de todo esto estamos yendo a un mundo financiero distinto, si se van a cambiar algunas reglas o cómo ves esto. La pregunta sencilla es, o la respuesta sencilla es, básicamente, vamos a seguir en el mismo mundo. Sin lugar a dudas, después de la crisis financiera, o de la gran crisis financiera del 2008-2009, tanto los gobiernos centrales como los gobiernos y los bancos centrales se vieron obligados a innovar de cierta forma para poder sacar a la economía y sobre todo ayudar al mercado a salir de ese hueco en el que se encontraban en ese entonces. En esa medida encontraron lo que podría llegar a ser la receta perfecta, que es básicamente inundar al mercado y a la economía de dinero y pues mantener una política monetaria bastante relajada, con lo cual quiere decir en Estados Unidos tasas al cero o en otros países como Europa, Japón, tasas negativas. Con esto en mente, la receta que están aplicando en este momento los mismos bancos centrales y los mismos gobiernos centrales es exactamente la misma. De pronto, la única diferencia es, a raíz del enemigo al que nos estamos enfrentando, que no es una crisis financiera, sino por el contrario es una crisis sanitaria, es una crisis de salud. En esa medida, tanto, bueno, otra vez, tanto los bancos centrales como los gobiernos reaccionaron de una forma bastante agresiva y bastante rápido, sobre todo si se compara con la reacción que tuvieron en 2008. Y en esa medida, hasta el momento, han logrado ser lo suficientemente efectivos para contener la crisis. Pero, yendo hacia adelante, la verdad es que vamos a seguir en un mundo en el que los bancos centrales van a seguir inundando de liquidez al mercado, ya sea comprando papeles del gobierno, papeles corporativos, en el caso de Japón, ETFs de acciones directamente, manteniendo tasas al cero o negativas, en el cual el mundo va a seguir teniendo problemas de mantener inflaciones ideales, cercanas al 2%, que es la meta de inflación tanto de Europa como de Japón y Estados Unidos, y en el cual, en realidad, pues los crecimientos económicos esperados van a seguir siendo bajos, como fue el caso durante la década anterior, tras la crisis financiera del 2008. Ahora, ¿se pueden quedar sin herramientas si viene una segunda ola, una tercera ola, y esto se extiende por mucho tiempo? Pues, en realidad, esa es una excelente pregunta. La verdad es que si tú analizas los comentarios que han hecho tanto Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, como Christine Lagarde, presidente del Banco Central Europeo, la verdad es que los dos anticipan que todavía tienen bastantes herramientas o bastante munición en su arsenal para poder contrarrestar una crisis mucho más profunda, una segunda oleada del virus, o algo que definitivamente afecte mucho más la economía. En esa medida, por ejemplo, en Estados Unidos todavía no han incursionado en tasas negativas, y principalmente no han incursionado en tasas negativas porque han visto que los efectos son relativamente limitados en Europa y en Japón, y los efectos negativos son bastante grandes, en especial para el sector financiero, pero pues todavía podrían empezar a comprar bonos directamente, tanto de grado de inversión como de grado especulativo, es más, hoy la Reserva Federal salió a anunciar que van a empezar a comprar bonos individuales, con lo cual da muestra que todavía tienen bastantes opciones en su arsenal para poder seguir mitigando una potencial recesión, y, digamos, una última alternativa podría ser empezar a comprar ETFs de acciones, tal y como lo viene haciendo Japón desde hace algunos años. Otras alternativas pueden ser lo que en Japón llaman el control de la curva soberana, que es básicamente anclar el papel de referencia a una tasa, que en el caso de Japón es el 0%, y en esa medida básicamente aseguran que la economía va a tener financiamiento barato durante el corto, mediano e incluso en el largo plazo, y eso sin duda debería ayudar a impulsar el crecimiento económico, pero sin duda el arsenal que usaron al principio de la crisis fue lo suficientemente grande y lo suficientemente robusto como para pensar que no deberían tener que usar medidas adicionales mucho más grandes a las actuales. Y al final de esta historia, ¿quiénes pagan las facturas? Porque todos estos movimientos y todo esto de tirar tanto dinero hacia el mercado, hacia los trabajadores, hacia las empresas, etc., hacia los ciudadanos comunes, ¿esa inversión que se hace, se paga de alguna manera? ¿Quién la paga? Bueno, eso es otra excelente pregunta. La verdad es que si tú te basas en lo que dice la teoría económica, básicamente lo que dices es que los gobiernos se endeudan en las crisis, precisamente para lograr sortear estas, y en los momentos de exuberancia económica, el crecimiento económico es suficiente como para cubrir los costos adicionales de la deuda emitida durante los periodos de crisis. Si bien esto es lo que te dice la teoría económica, y en realidad, si tú te fijas en la economía, por ejemplo, de Estados Unidos, en la posguerra, efectivamente esto fue lo que pasó. En los momentos de crisis, la deuda total, y también como porcentaje del Producto Interno Bruto, descendía en los momentos de expansión económica, y ese expandía en momentos de crisis, la verdad es que a partir del 2010, que estuvimos en una década de exuberancia económica, la deuda no cayó, y por el contrario continuó subiendo, y obviamente en los últimos meses explotó. En este momento, básicamente la deuda como porcentaje del PIB en Estados Unidos está a niveles cercanos entre el 120 y el 130%, y eso obviamente tiene que ver con los paquetes económicos que han emitido sobre todo el gobierno central para mitigar los efectos negativos de la pandemia. Volviendo otra vez a lo que te debería decir la teoría económica, cuando un gobierno hace esto y la deuda se expande, debería tener dos efectos. Por un lado, la inflación debería explotar, cosa que no ha pasado, y nosotros no pronosticamos que pase, y por el otro lado, la moneda debería perder valor, cosa que tampoco ha pasado. Si tú te acuerdas, de más o menos como del 2000 al 2008, la moneda de Estados Unidos la verdad es que se había debilitado bastante, y eso había permitido que las monedas latinoamericanas se fortalecieran bastante. Y curiosamente, después de la crisis financiera, cuando tienen que salir a emitir un montón de deuda, la moneda se fortaleció muchísimo, las monedas latinoamericanas se empezaron a debilitar, y básicamente llevamos 10 años en los que la teoría económica no ha funcionado, y por el contrario, ha pasado a lo opuesto. Esto tiene una razón importante de ser, y es básicamente porque, por más de que el gobierno de Estados Unidos se siga endeudando, se siga emitiendo tesoros a un nivel extraordinario, tanto la moneda, o sea, el dólar americano, como los tesoros americanos, siguen siendo catalogados como los principales activos libres de riesgo. Entonces, en la medida, en los que hay momentos de pánico o de estrés financiero, como pasó en marzo, entre febrero y marzo de este año, a raíz de la pandemia, la verdad es que los inversionistas del mundo entero se deshacen de sus posiciones de riesgo, eso quiere decir, venden acciones, venden bonos grado especulativo, en algunos casos incluso venden bonos grado de inversión, y se invierten en su totalidad en activos de refugio, como lo son, en este caso, el dólar norteamericano y los papeles del tesoro. Entonces, esto nos llevó a que, a pesar de que el gobierno se está apalancando de una forma impresionante, el dólar está nuevamente cerca de niveles históricos, y los tesoros de Estados Unidos, si tú te fijas en el tesoro de referencia de 10 años, otra vez están en niveles bajos históricos. Ahora, tiene que tener un límite eso, no llega un momento en que ya no se puede emitir más deuda y que el dólar podría correr riesgo, o eso no se ve como una posibilidad histórica en algún momento, si sigue así. Sí, acá lo que ha habido, Jimmy, para complementar lo que dice Felipe, es una japonificación del mundo. Nosotros en febrero de este año estábamos hablando de la posibilidad de que esto ocurra también en Estados Unidos, y le dábamos un 5 a 10% de chance en ese momento. Sin embargo, cuando vino COVID, fuimos rápidamente a una japonificación de Estados Unidos y del mundo, porque las tasas, de hecho en Estados Unidos, inclusive las tasas de letras del tesoro de tres meses llegaron a estar negativas en un momento en marzo. Hubo justamente, fue el momento que, como decía Felipe, se iba y el inversor se refugiaba en el riesgo, al punto de que se refugiaba, salía de fondos de Money Market y compraba letras del tesoro de tres meses, al punto de que las compraba con tasas negativas. Y hoy en día se da de que Estados Unidos, en lo que es la curva de bonos del tesoro, está entre aproximadamente alrededor de 0 y 1%, prácticamente toda la curva de tasas. Sin embargo, en Japón tenés una curva de tasas más bien nominales negativas, y lo mismo en muchos países en Europa. Entonces, de nuevo, respecto a quién pagaría esa factura, es decir, se está pagando, la verdad que la paga la sociedad en general, pero, por ejemplo, sin duda, el ahorrista la paga. Fíjate que una persona que tiene, vamos a decir hoy, 70 años y estaba pronta para, básicamente, retirarse y vivir de la renta fija de lo que fue ahorrando durante su vida, hoy las tasas son tan bajitas que esa persona no puede retirarse y vivir de su renta fija. Entonces, tiene que o no retirarse y seguir trabajando, o, de repente, invertir de una forma más arriesgada. Una de las consecuencias de lo que llevó a estas políticas de los principales bancos centrales en el mundo es al inversor a ser reprimido a tomar más riesgo, que es el ejemplo que estamos poniendo. Otro ejemplo de quién paga la factura es, a ver, acá, por ejemplo, la propia sociedad en cuanto a la productividad que hay, por ejemplo, en la economía americana, pensamos que la productividad se va afectando justamente porque hay una cantidad de compañías, y esto lo vemos muy claro en Japón, que son lo que se llaman compañías zombies. ¿Qué quiere decir? Son compañías que todavía siguen viviendo porque las tasas de interés son cercanas a cero o, en algunos casos, hasta negativas. Entonces, pueden seguir refinanciándose, a pesar de que operativamente son muy poco productivas, y en un sistema netamente capitalista no existirían, hubieran sido sustituidas, y así se hubiera, digamos, generado más lo que es la, vamos a decir, la destrucción... O la limpieza natural. La limpieza natural del mercado que lleva, sin duda, a mayor productividad. Entonces, si vos mirás, por ejemplo, el porcentaje de compañías zombies hoy en Japón, ya llegó como al 20%, y cuando empezó la crisis, por ejemplo, en Japón, que fue, de hecho, fue hace mucho tiempo, fue más en la década de los 90, tenías un 1 o 2% de compañías zombies. Hoy, fíjate que tuvimos una crisis tremenda en Estados Unidos, ahora, y hubo solamente un default grande, uno solo en Estados Unidos, de una compañía grande. Lo que sí va a haber es una cantidad de defaults en compañías pequeñas, y hubo la transferencia más importante que hubo en la humanidad de valor de la compañía pequeña, desafortunadamente, a la compañía grande. Pero solamente hubo un default que fue Hertz, que es la compañía que renta automóviles, que fue a la bancarrota durante, de hecho, un par de semanas atrás. Esa fue la única compañía grande. Van a haber una cantidad de pequeñas compañías que no van a volver a reabrir y que van a caer. O sea que, no hay duda de que una de las consecuencias de la crisis de COVID-19 ha sido una transferencia de riqueza de la compañía pequeña a la grande, que era una tendencia que ya venía ocurriendo, digamos, lentamente, pero una tendencia que ya estaba muy establecida, pero que verdaderamente se aceleró de una forma gigante. Por eso a la gente le cuesta ver y ve como una desconexión, Chini, entre la evolución de la economía americana, que de hecho está mucho más impactada por la pequeña compañía, que en muchos casos todavía no regresó, no reabrió y va a sufrir, con respecto a los índices bursátiles, que obviamente representan mucho más a la gran compañía, que es mucho más resiliente, que tiene mucho más flexibilidad financiera, tiene, por ejemplo, mucho más flexibilidad operativa, porque si no vende, vamos a decir, offline, vende online, y de hecho muchas de estas compañías han ganado market share, participación de mercado con respecto a las compañías medianas y pequeñas, ¿no? Entonces ahí se ve la desconexión entre lo que puede ser la economía americana y, por ejemplo, los índices como el S&P 500. Claro. Justo yo te iba a decir quién se veía beneficiado y quién no de esta crisis que está sucediendo ahora, ¿no? Felipe. Bueno, sin lugar a dudas, precisamente si tú te fijas en esa desconexión que hay entre los índices bursátiles y la economía, fácilmente se explica porque alrededor del 20% de los índices bursátiles grandes de Estados Unidos están compuestos por lo que acá se llaman las acciones FAN, que son las Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, y a eso súmale Microsoft, y todas esas compañías la verdad es que se ven muy beneficiadas de todo lo que está pasando con la pandemia. Sobre todo, bueno, Amazon, por obvias razones, la gente de por sí llevábamos unos años en los que el comercio se estaba tornando mucho más digital que personal y con la pandemia la verdad es que todo el mundo hasta las abuelitas de 85 años tuvieron que aprender a hacer mercado por internet. Entonces, todas estas compañías que se dedican prácticamente a tecnologías de cercanía y laborales y de comercio electrónico, la verdad es que se van a ver y se habían venido viendo beneficiadas y se van a continuar viendo beneficiadas. Prueba de esto, si tú te fijas, la semana pasada el Nasdaq, que es el índice netamente tecnológico de Estados Unidos, a pesar de que todavía estamos en la mitad de la pandemia y que las economías todavía se están reabriendo, el Nasdaq estaba marcando nuevos saltos históricos, con lo cual mucha gente se preguntaba si esto era una exuberancia exagerada del mercado o en realidad tenía una razón de fondo y la verdad es que sí tiene una razón de fondo y es precisamente esto, todas estas empresas se han visto muy beneficiadas de que la gente se haya visto obligada a estar en sus casas y hayan tenido que empezar a ver Netflix de una forma mayor a lo que estaban acostumbrados, que hayan tenido que empezar a hacer comercio online y sobre todo que las empresas hayan tenido que empezar a usar lo que se llama Cloud Computing que es básicamente trabajar en la nube y que hayan tenido que empezar a hacer comunicaciones y reuniones virtuales tal y como lo estamos haciendo nosotros. Si tú te fijas hacia adelante muchas empresas en realidad han explicado y han dicho que les ha gustado este modelo operativo por ejemplo Twitter que es una empresa gigantesca ya anunció que sus empleados nunca tendrían que volver a la oficina a menos de que ellos quieran volver a la oficina o a menos de que pues obviamente tengan un rol que los obligue a estar en la oficina como... Sí, en la educación también cambios gigantes que no hay vuelta atrás ahora. Correcto. En la educación eso va a traer una crisis a la universidad vamos a decir sobre todo la universidad privada acá le llamamos a veces universidades elitistas de alguna forma en la medida que son universidades privadas relativamente claras que van a ser las que van a sufrir más porque va a haber mucha migración a los cursos online entonces obviamente quién va a pagar vamos a decir lo que cuesta acá ir a la universidad 100 mil dólares de tuyo. Correcto. Lo mismo pasa en el sector de salud donde el sector de lo que se llama acá telehealth o cuidado de la salud a través digamos de vías digitales donde no hay contacto físico directamente con el médico con la enfermera etcétera ha habido una explosión y bueno ciertamente han habido varios perdedores también pero ciertamente la globalización que es algo que veníamos ya viendo que se venía digamos de a poquito más bien habían más bien tendencias de desglobalización esas yo creo que se apresuraron enormemente con el conflicto que además trajo el tema de COVID entre Estados Unidos y China ese proceso pensamos que va a seguir muy muy fuerte porque hay un cambio en las cadenas de oferta donde Estados Unidos va a tratar de sobre todo en lo que son productos estratégicos cambiar esa esa cadena de oferta y volverla a traer a Estados Unidos y eso seguramente vaya a traer un renacimiento del sector manufacturero en Estados Unidos obviamente el gobierno con toda la ayuda que ha dado ha aumentado su participación en la economía por el cual de alguna forma esto es uno de los elementos que también pensamos que son detrimentales para la economía en el largo plazo con toda la emisión de deuda que hablamos también obviamente el sector inmobiliario sobre todo comercial Jimmy con lo que puede ser este cambio de modalidad de trabajo que va a implicar que las compañías tengan menos utilización de propiedad comercial pensamos que va a llevar sobre todo en el sector de oficinas sin duda la parte de retail o la venta minorista ha cambiado enormemente y ahí vemos obviamente una bifurcación entre vamos a decir los walmarts amazon kroger y otros vamos a decir target cosco o sea grandes retailers por un lado que tienen lo que se llama el omni channel o el canal tanto de ir por el lado online como offline han ganado market share y de hecho han empleado mucha gente por ejemplo amazon ha empleado más de 250 mil personas en los últimos tres meses contra una pérdida enorme de puestos de trabajo en en definitiva este retailers bueno se sabe se sabe que al final hay muchos empleos que no se van a recuperar que no las grandes empresas no pueden emplear tanta gente va a haber en este momento tenemos 20 millones de personas desempleadas y el había llegado a casi 40 habíamos llegado habíamos llegado no no habíamos llegado a 40 habíamos llegado arriba de 30 40 en realidad 40 es el número de empleos destruidos pero no es igual a desempleo básicamente si tú miras las personas que empezaron a perder su empleo semana a semana y las sumas desde mediados de marzo a la fecha más o menos 40 millones de personas han perdido sus 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 trabajos pero de esos 40 millones de personas ya muchas personas como dice Ignacio o consiguieron trabajo en Walmart o en cualquier otro lado o muchas de esas personas las reintegraron en sus empresas en la medida que uno las economías empezaron a reabrir o dos el gobierno de Estados Unidos lanzó un programa que es el PPP que en inglés es el Paycheck Protection Program que es básicamente era un subsidio a las empresas siempre y cuando no despidieran a sus empleados ese dinero que no tienen que devolver exactamente que no tienen que devolver entonces correcto pero va a haber en definitiva una pérdida importante de trabajos estructurales en el sector de servicios siendo la economía americana una economía naturalmente que fue mucho más orientada a servicios muchos de estos restaurantes por ejemplo no van a reabrir como bien decías y muchos de esos empleos no se van a poder ser absorbidos por las grandes compañías entonces donde va a tener que hacer el gobierno un programa importante de reentrenamiento de los trabajadores es para entrenarlos a poder ser trabajadores en el sector manufacturero y eso va a implicar justamente programas de entrenamiento y en base a lo rápido que el gobierno saque esos programas lo efectivo que sean esos programas es que va a explicar lo que lo que pensamos que va a ser que vamos a llegar de 20 a 10 millones en definitiva de personas desempleadas en un periodo de vamos a decir un par de años y en realidad la velocidad total de cuando podemos llegar a tener una tasa de desempleo del tipo de la que tuvimos en febrero de este año fue el 4% en definitiva eso pensamos que va a llevar años pero depende mucho de la capacidad del gobierno de reentrenamiento de los trabajadores y la verdad que nadie sabe en este momento pero pensamos que eso puede llevar algunos años si es que llegamos de sincero en cualquier momento de la historia a ese nivel tan bajo que fue desde que tenemos datos de empleo desde que se creó el Bureau de estadística acá en Estados Unidos en 1939 fue la tasa de desempleo más baja y ahora pasamos a una tasa de desempleo que en el mes de abril fue la más alta que existió desde que existen estas estadísticas de empleo el único momento que seguramente tuvimos peor por el lado de empleo que en esta crisis fue en la crisis del 29 donde se calcula que tuvimos hasta un 25% de desempleo en términos concretos hoy estamos alrededor del 16% utilizando las cifras digamos corregidas de desempleo a final de mayo También yo me refería cuando hacía la pregunta de quién se beneficia en esta turbulencia financiera que no hablamos en cuanto al sector financiero los bancos lo que se llama shadow banking si ahí también hubo una transferencia de riquezas o un aprovechamiento de estas turbulencias por parte de determinados sectores del sistema financiero porque digamos es en el sentido común que se le puede presentar una oportunidad una oportunidad de ganar grandes sumas de dinero ¿verdad? Sí de nuevo para darte una idea ya desde la crisis financiera del 2008 que trajo que fue una crisis netamente financiera a diferencia de esta que fue una crisis médica y sanitaria pero ya en ese momento lo que ocurrió es que hubieron muchas regulaciones nuevas en el sector financiero que dieron la apertura a un mercado mucho más grande de estos administradores digamos privados de fondos lo que ha pasado en definitiva desde la crisis financiera del 2008 también como hablábamos es este proceso de quantitative easing donde los bancos centrales fueron cortando las tasas y lo que hicieron muchísimo las compañías Jimmy es utilizar deuda barata para recomprar sus propias acciones entonces el mayor comprador de acciones desde el 2008 para acá fueron las propias compañías recomprando sus propias acciones y la cantidad de valor flotante desde ese momento para acá se ha se ha disminuido en alrededor del 10% y el número de compañías públicas o abiertas en bolsa en Estados Unidos ha caído notoriamente desde ese momento por decirte a mediados de los 90 habían casi 9.000 compañías abiertas en bolsa en Estados Unidos hoy estamos solo con 5.450 compañías abiertas en bolsa también el nivel de IPOs o sea nuevas compañías que se abren en bolsa ha disminuido sustancialmente desde mediados de los 90 para aquí entonces lo que ha habido es una básicamente una caída en la digamos en la cantidad de compañías públicas en Estados Unidos y lo que ha aumentado justamente la cantidad de capital a nivel privado en estos fondos privados de administración que ha llegado prácticamente a los 6 trillones de dólares ese capital es un capital que como no tiene que invertir mostrando resultados trimestrales como lo tienen que hacer las compañías abiertas en bolsa pueden en definitiva invertir con un horizonte temporal mucho más largo sin tener que dar reportes a sus inversionistas de una forma tan digamos consistente entonces ciertamente en esta crisis ok fue muy interesante Gini porque lo que vimos fue en la parte pública una corrección que fue la más rápida que vimos en la historia donde en 18 días entramos en un bear market un bear market se defina como un mercado que cae 20% de precio cayó 20% en 18 días máximo en la historia del mercado después lo que pasó fue que nos dimos vuelta el mercado terminó cayendo 38% de donde estaba al día 23 de marzo que fue el piso y a partir de ahí nos recuperamos alrededor de de nuevo un un 36 37% desde ese nivel entonces fue tan rápido tanto la corrección como la entrada en un nuevo bull market bull market definido como un mercado que sube más de 20% tuvimos un bear market y un bull market durante el periodo de COVID en este sentido lo que viene pasando es que los precios de estas las marcas o los precios de estos activos privados en realidad se hacen en base a una referencia con los activos públicos con los activos abiertos en bolsa y ha sido tan vertiginosa la caída de la suba que en definitiva ahora estamos viendo que muchos de estos administradores privados están marcando ahora los precios a fines de marzo en este momento porque siempre necesitan un estado para marcar al valor justo de mercado sus activos entonces ahora vemos vamos a decir en nuestros reportes de mayo el efecto negativo de esos administradores pero a fin de marzo nos suena muy sano esto esto que estás comentando lo que hemos comentado de la transferencia a nivel de la empresa mediana y pequeña a la grande y esto que acabas de comentar no parecen dos tendencias muy sanas de la economía ¿verdad? las tasas cerca de cero todo eso se avizora un periodo complejo en la próxima década por ejemplo a través de todo esto si no hay cambios de dirección importante para resolver esto cuando se salga de la tormenta salís de la tormenta pero tenés estas cosas que duran muchos años si te diría lo siguiente primero los activos libres de riesgo de nuevo están operando en tasas cerca de cero en algunos casos negativas por el cual eso es todo un mercado totalmente distorsionado pero ese es el mercado que nos da la tasa libre de riesgo o la tasa de referencia para evaluar todos los demás activos es muy importante detener entonces es obvio que si esas tasas están distorsionadas todo lo demás va a estar por ejemplo el mercado de acciones en Estados Unidos hoy opera más o menos a 20 veces las ganancias aproximadamente ¿ok? eso quiere decir el inverso 1 sobre 20 es la ganancia del mercado sobre el precio quiere decir que lo que se espera es que el mercado de acciones vaya a rendir de una forma bruta en el orden de 5% ahora 5% como lo que se llama el equity risk premium que es ese 5% es la diferencia entre el rendimiento de las acciones y el rendimiento de un bono del tesoro que es aproximadamente cero si uno mira ese equity risk premium que es ese premio de cuánto más rinden las acciones que los bonos del tesoro históricamente ha sido un equity risk premium bastante interesante el de 5% lo que pasa que lo que es está muy distorsionado es la tasa de cero entonces el múltiplo de 20 veces resulta un poquito más alto que el promedio histórico del múltiplo que fue entre 15 y 17 veces en la historia de los últimos 100 años pero ciertamente la tasa libre de riesgo se movió en promedio entre 4 y 5% y hoy estamos cerca de 0% entonces para contestarte tu buena observación Gini sin duda en la medida en que las tasas libres de riesgo están completamente distorsionadas esas tasas de referencia que básicamente guían la evaluación de cualquier activo financiero hace que todo esté distorsionado pero también hace que por ejemplo mi abuelita que está buscando renta no lo obtienen sus bonos mi abuelita tiene que comprar una acción para poder llevarse un dividendo del 2% que hoy es una renta bastante buena cuando se lo compara con los bonos del tesoro entonces en conclusión las acciones resultan que pueden estar un poco caras mirando su propia evaluación históricamente pero en términos de la evaluación relativa que es más importante resultan atractivas con respecto a los bonos del tesoro y lo que vamos a ver entonces para contestarte y nosotros predecimos y la mayor parte de los inversores globales están prediciendo lo mismo Jimmy es bajos retornos de los activos financieros para los próximos 10 años y un aumento probablemente sensible en la volatilidad justamente porque el riesgo implícito se lo ve que es más alto y eso es un poco lo que estamos viviendo en los mercados por ejemplo durante este año ¿no? y yendo un poco al tema de China Estados Unidos ¿esto le favorece a China no le favorece va a poder crees que va a sacar algunas ventajas para parecería ¿no? que lo que quieren ser la primera potencia mundial de algunas debilidades que hayan visto en la economía americana o en las respuestas que está dando bueno a ver nosotros vemos que el conflicto entre Estados Unidos y China ya existía antes de este problema de COVID-19 y ahora esto de nuevo acelera más ese conflicto nosotros pensamos que militarmente son dos dos países digamos con un tamaño militar parecido obviamente el presupuesto militar de Estados Unidos es conocido el de China no es conocido pero se calcula que son muy balanceados cosa que eso da estabilidad en cuanto a la parte militar pero ciertamente en la parte comercial en la parte tecnológica por ejemplo de en cuanto a disputas de propiedad intelectual lo que hay es un decoupling total y creo lo que no le juega a favor a China en este caso es que Estados Unidos ciertamente va a querer empezar a cambiar justamente esos los supply chains o las cadenas de ofertas de los diferentes productos fuera de China para tener menos dependencia de China entonces lo que hay es un proceso de decoupling en donde vamos a tener por ejemplo a nivel tecnológico las compañías de 5G básicamente atadas a China y las que estén más atadas a Estados Unidos las compañías tecnológicas americanas que no pueden operar en China las compañías básicamente tecnológicas chinas que no van a poder operar en Estados Unidos o sea creo que vamos a ver un mundo más desglobalizado y vamos a ver una guerra fría en definitiva por el que viene para largo y eso eso que estás comentando consideras que puede ser una excelente oportunidad para América Latina yo creo que para América Latina por donde ves que sea una gran oportunidad contame porque si hay como vos decís producción china que se va a trasladar a otros mercados podría América Latina ser una opción o lo ves muy bien yo lo veía más como que esto podía ser bueno para países como Vietnam como Taiwán y otros países que van a sustituir esa industria manufacturera parte de esa industria manufacturera china hacia esos lugares ¿no? pero sí en definitiva yo creo que Latinoamérica se va se va a posicionar siempre tratando de estar en definitiva bien con ambas potencias y de alguna forma ser un poquito agnóstico a esta a esta guerra fría entre esos dos países sí porque hoy en día es que más bien México que fabrica mucho para Estados Unidos y el resto ya no es más bien materias primas ¿verdad? Correcto ¿Quieres comentar Felipe algo más sobre Latinoamérica en este contexto? La verdad estoy de acuerdo con lo que tú mencionas lo único es si uno se fía 100% en las declaraciones de los miembros del gobierno Trump la verdad es que su deseo no solamente es diversificar las cadenas de producción o sea sacarlas de China y mandarlas a Vietnam Tailandia etcétera sino precisamente por la experiencia de la pandemia en lo posible poderlas traer lo más cercano a Estados Unidos posible o incluso traerlas adentro de Estados Unidos entonces el beneficio para Latinoamérica básicamente va a depender de qué tantas empresas efectivamente empiecen a producir dentro de Estados Unidos y qué tantas empresas buscando igual estar cerca pero pues obviamente manteniendo cierto beneficio en términos de costos van a tratar de diversificar en otros países de Latinoamérica Muy bien yo creo que estamos llegando al final quizás la única un poco lo he preguntado pero tangencialmente si ven algún riesgo en cuanto al dominio del dólar en las próximas décadas hoy es el creo que el 70% de las transacciones son dólares si no me equivoco o anda alrededor de ese número pero ¿creen que pueda tener algún riesgo? también con las criptomonedas y todo el tema nuevo que no tiene mucho tiempo y que está un poco más libre de todo el tema de la misión así sin control que puedan tener los gobiernos En una palabra Jimmy el riesgo está y definitivamente lo que fiscalmente está haciendo Estados Unidos es obviamente no es algo positivo en el largo plazo para Estados Unidos el problema es que todo es más relativo que absoluto ¿en qué sentido digo? Japón hace lo mismo todos los países de Europa hacen lo mismo los países emergentes inclusive países en Latinoamérica como Brasil estuvieron haciendo quantitative easing como decía Alstein se argentinizó el mundo en definitiva el problema es se argentinizó también podríamos llegar a decir Estados Unidos pero de nuevo el tema es que es una competencia en cuanto a las monedas de qué moneda es más fea y en ese ámbito el dólar todavía es bastante bonito porque tiene la realidad de ser el 70% en definitiva de la reserva de valor en el mundo por un lado por otro lado es una economía tremendamente sensible a lo que puede ser medidas del lado de la oferta y por tanto sigue ocurriendo que en momentos como este uno mira a Estados Unidos y miramos si miramos desde la última crisis del 2008 ha sido el mercado de los grandes que mejor ha performado por lejos ha sido increíble si uno lo compara con Europa o con Japón estamos hablando de múltiples veces de diferencia y uno lo mira este año y pasa lo mismo entonces uno lo que ve es que de toda forma sigue siendo el ecosistema de alguna forma que el inversor global sigue viendo como más sólido si bien no es perfecto lejos de ser perfecto y en las monedas de nuevo no hay tanta moneda hoy que sea de tan buen fundamentals o sea que tenga fundamentales realmente buenos entonces en ese medio si bien el riesgo está no lo veo mucho en el corto y mediano plazo porque de nuevo no estoy viendo países que estén fundamentalmente en situación mejor la otra posibilidad que hemos hablado muchas veces es sobre el tema del oro y que el oro justamente pasa a ser una moneda básicamente de reserva de valor más relevante en ese sentido nosotros pensamos que el oro es un mercado muy pequeño todavía y en ese sentido nos gusta el oro en la medida en que es un bien escaso para darte una idea todo el oro minado en el mundo todo el que existe mientras hablamos acá cabe en cuatro piscinas olímpicas en cuatro piscinas olímpicas cabe todo el oro en el mundo por lo cual es un bien escaso habiendo dicho eso no pensamos que el oro tiene enorme upside porque de nuevo en el mundo de quantity rising que venimos viviendo hace hace 11 12 años y con la situación fiscal de todos estos gobiernos que ha sido pésima en los últimos 10-12 años sino el oro debería estar en 10.000 dólares por onza no en los 1.700 como está entonces hay un fenómeno de por qué tampoco el oro en definitiva puede subir enormemente de valor nosotros vemos el oro como un refugio de valor interesante y hoy en día lo que estamos de hecho recomendando con el oro que tenemos en cartera para nuestros clientes es de hecho venderle calls para generarle renta a ese oro porque no le vemos que tenga enorme capacidad de suba de precio digamos en dólares entiendo bueno porque viste que la gente se preocupa se preocupa que el dinerito que tiene en su bolsillo va a ser protegido en cierto modo que no se lo como cuando vos decís la argentinización del mundo eso te dispara las alarmas porque es como que si tenías 100 en el bolsillo te acostás a dormir y te levantás al otro día y tenés un cuento bueno digamos que para complementar lo que decía Ignacio digamos hace rato el dólar dejó de estar basado en el oro y en esa medida básicamente el hecho de tener un dólar básicamente pues ya no es referencia de oro sino es básicamente una promesa de que el gobierno de Estados Unidos va a poder cancelar ese dinero y como tú bien dices en la medida que están emitiendo una cantidad impresionante de deuda y gran parte de esa deuda está siendo adquirida por el banco central o por la reserva federal lo cual básicamente se llama monetización eso sin lugar a dudas debería generar preocupación por los inversionistas internacionales lo que pasa es que como muy bien dice Ignacio en un mundo en el que absolutamente todo el mundo está haciendo lo mismo sin lugar a dudas el dólar sigue siendo el menos feo de todos y en esa medida sigue siendo la moneda de refugio por excelencia de los inversionistas globales muy bien bueno Ignacio Felipe fue un placer hablar con ustedes fue muy interesante interesantísimo y yo creo que que bueno que creo no espero que no sea la última vez porque en la medida que vayan pasando los meses van surgiendo noticias muy importantes de mucho relieve a nivel histórico yo creo no solamente a nivel de lo que es la vida de cada uno estamos viviendo momentos históricos importantes así que los saludos y hasta la próxima muchas gracias Jimmy hasta la próxima muchas gracias saludos para todos bueno lo mismo Jimmy un abrazo muchas gracias un abrazo chau 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 chee